¡Hola! ¿Qué tal los usuarios del YouTube? Bienvenidos a la segunda parte de Live 2, el dragón come mentiras y el come sueños del este. ¡Chan, chan, chan! Y como siempre vengo con... FEDO.5, alias el Tío Baldo. Hola, hola a todos. Esta noche seré Tío Baldo. Es el Tío Baldo. ¿Querés hall, papá? Ah, sí, ahora se cambió el nombre, ¿verdad? ¡Sí! Papá. No lo verán, no lo habíamos leído, sí, no me acuerdo. ¿Es la cosa que usas para hablar con los otros informadores? Sí, plumas. Me dijo que consiguieses uno porque las cartas son demasiado lentas. Oh, pero no voy a usar este teléfono para llamar a la policía o algo así. Si averiguan que es mío, será más difícil hacer nuestro trabajo. Ok. Cierto que este es Tío Baldo, ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, o sea, esto ya lo dijimos. Bla, 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 bla. Ya, no, les digo que me hice lo del teléfono. Me dijeron en Facebook, o sea, ni siquiera... Hasta este punto todavía no he subido ni siquiera la parte 1 del gameplay, pero le decía a 0.5 que ya hasta me dijeron dónde buscar armas. Y yo, ok. Creo que ya habías conseguido las armaduras, ¿no? Ya. Me dijeron, en las plantas de la entrada encuentras... Pero no sé si eran estas entradas u otra entrada. Porque encontramos en un cuarto, ¿no? Sí, pero creo que eran nada más armaduras. Ajá, pero me dijeron, hay unas armas, me dijeron, en las plantas de la entrada. Y, bueno, yo creo que estas son las plantas de la entrada. Sí. Y también para que los usuarios del YouTube sepan, esto lo estamos grabando una semana o dos. Una, ¿no? De la... Una. Desde que grabamos la primera parte y que no ha subido a YouTube. Lamento. Es que ya veas, soy re floja paredita. Son literal. Son las editas. Sí, yo ahorita literal tengo cuatro... Cuatro gameplays. Oye. Ah, han de ser estas, las de acá. No, no, no. Te iba a decir que a lo mejor eran... No eran las de la entrada... Entrada, sino adentro del cuarto. ¡Ahí está! Cuchillo legendario y macarro legendario. ¡Woo! ¡Para da, para da, para, 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 mamá! ¿Macarro legendario? Eso era... Pare fina, yo creo. Pero sí le subió... ¡Wow! Le subió 500 de ataque. ¡Paso! Con razón. Ahora le hace falta la armadura. Sí. Pero creo, creo, creo que ya se... Ajá. Hasta dos. ¡Ahora de dragón! Conjunto de marinero azul, orejera azul es accesorio. El aura de dragón fue lo que encontramos. Ajá. ¿Qué teníamos que hacer? Ya ni siquiera me acuerdo que teníamos que venir a ver. No me acuerdo. ¡Habla con la gente! ¡Quiero jugar! Esas cartas se ven divertidas. Oh, ¿te gustan las cartas? Sí. Las dos caras son realmente bonitas. Ya veo. Entonces déjame mostrarte un pequeño truco. ¡Oh! He dibujado a las zarzotas, reinas y reyes. Escoge la carta que quieras. Oh, pero no me digas cuál es. Solo escoge una y recuérdala. Ah, tengo una. Bien, entonces las giraré y recogeré. Entonces lanzaré mi primer hechizo y... ¿Ves? La carta que escogiste. Y no me mientas. Vamos a ver... ¡Se ha ido! Entonces tuve éxito. ¡Cómo! ¿Sabías lo que estaba pensando? ¿Qué? ¿Qué hizo? Es un simple truco de magia. Sotas, reinas y reyes están detallados, pero son difíciles de diferenciar. La mayoría de la gente solo mira el diseño y el palo. Así que los cambié completamente. Escojan la carta que escojas es completamente diferente, así que la carta que elijen desaparece. Ah, ¿yo también podría hacer eso? Sí, al menos debes aprender la técnica de intercambio. Aunque la gente más inteligente se dará cuenta. Ah, ah, entonces Halo pillaría realmente rápido. Ah, quería dejarlo sin palabras. No te deprimas y toma esto. ¡Oh, gracias! Ah, no hay de qué. ¿Qué me dio? ¡Tararara! No me dio nada. Todo solo ahora. No corras mucho por alrededor. Pero eres tan rápida, demasiado para verlo, que no leí lo que pusiste anterior. Ah, solo he practicado mucho y tengo buenos ojos. No habrá... No habrá luna llena la próxima semana. Las dos días llenas son agradables. Esta ciudad tiene buen aire, así que las estrellas se ven muy bonitas. Recoger todas las cartas se vuelve tedioso cuando lo haces una y otra vez. Pero eres tan rápida... Rápida... Ah, ok, ya. Es eso. Es eso lo que... En el juego anterior nada más tenían un diálogo, ¿no? Cuando los volvías a... A apachurrar o así que... A hablar con ellos. Nada más tenían como uno. Aquí tienen varios. A ver, poquetos. Se fue cambiando la miwa a Shiva, la autora. Ah, y a ver si me acuerdo cómo era la... Era como más feliz. Ah, ese vándalo no está. ¿Te perdiste, niña? Ah, solo me estoy divirtiendo. Ah, de acuerdo. Aún tengo cosas que hacer. Ve luego y te... Y tendré algo divertido para ti. ¡Yay! ¿Por qué le dices vándalo si tú eres hijo de lo peor? Ja, 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 ja. Te mataré. ¡Pero! ¡Ay, papá! Y el papá, no me molestes. Ok. Ah, vamos a ver tu teoría. Dijiste que igual aquí estaba viviendo la... ¡Eh, no quiere! Sí, lo sin poder entrar. ¿Ya qué? La señora momia. La señora... Están imaginándose la vieja y decrépita. Sí. Pero ya sabes cómo son los japoneses. Siempre son sexys. Todos son monos. No es cierto. ¿Doko de libra? No es sexy. Bueno, de viejito. Pero le hicieron joven. Fue así como de... Ok. Las niñas también necesitan algo. Sí. ¡Cartas! No me deja... Más dinero. Quiero dinero. Me deja... Uy, borrillito bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Jugemos! ¡Ah, van a jugar cartas! ¡Jugemos! Parece que sí. Claro, vale. Antes me preguntaste si era un dragón, ¿cierto? ¡Sí! Si yo, ya sabes, fuiste un dragón. ¿Sabrías por qué nací o por qué nacen los dragones? No lo sé. Incluso los dragones que conozco no me han contado ese tipo de cosas. Como yo, puedo comer mentiras, pero no sé por qué puedo. Porque te encontraste con Tebaldo, pinche mentiroso. También. ¿Comes mentiras? Así que eres como yo. ¿También comes mentiras, Will? Bueno, no mentiras, otra cosa. Puedo comerlos porque nada más me llena. Pero tampoco sé por qué puedo hacerlo. No lo sé. Está bien. Quizá te lleve un tiempo, pero lo averiguarás. ¿En serio? Papá es un gran mentiroso. Pero yo no te mentiré. Yo también intentaré averiguarlo, así que no te pongas triste. Vale, gracias. También haré lo que pueda después de todo. Es algo que no conozco sobre mí mismo. Por papá, ¿te refieres a ese gran hombre de antes? Eh, si te refieres por gran anciano, sí. Mantén el secreto que le llame papá. Se meterá en problemas. Vale, está a salvo conmigo. No, a veces yo también llamo a la señora Sofía, mamá. Ay, mi vida. Cosito. Ah, bien. Así que no soy solo yo. Debes querer realmente a tu papá. Sí, la quiero un montón. Aunque me haga boli, que no me quiera cargar y no me alimente. Y me quiero dejar en cada pueblo. Pero sí la cargo. Sí la cargo al final del último. No puedo saber. Tienes un olor tan delicioso. ¿Eh? Eh, eh, quieto, quieto. Cuidado con esas manos. Olvida lo que dije. Yo no dije nada. ¿Dijiste sobre qué? Nada, tengo que prepararme, así que te veo después. Vale, bye, bye. Ya le vas a defender. Eso iba a poner un tono muy gentalloso. Esa pasión. Son niños, no. Shota, dragón cesto. Shota, dragón cesto, borreguesco. Borreguesco. Oh, qué miedo. Borreguesco. ¿Mande? Sí, es que ves que esto es tan chiquito. No me gusta. ¿Se está trabando la llamada? Un poquito, pero parece que ya volvieron a maledad. Ya estoy cansado. Esta ciudad es bastante grande y ruidosa también. Ah, esto ya. Soy hueco de plantas frontales. La, 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 la. ¿Qué más tengo que ver? Ah, cierto, no chequé las otras puertas. ¿Y si hablas con los de enfrente? Los gatos. ¿A los hermanos que nos parecen hermanos? Ajá. ¿Eran gatos o perros? Eran gatos. ¿Quién era yo? Creo que el gato, ¿no? Ajá. Ahora estás sola, ¿no? Esta es una gran ciudad y las carreteras son complejas. Así que no vayas en esa dirección, por favor. Que vaya a la calle. ¡Ok! Y la topeyó un camión. ¿Pasa algo? Ah, ¿estás perdida? No, no estoy perdida. Ah, ya veo, ya veo. Ja, ja, ja. ¿Qué? Le está, le está gritando su risa. Ah. Ja, ja, ja. Vamos, vamos. Ah. No me dejan ser mal a Herme por un lugar que no debo. Eh, bueno, la vida sigue. ¿Dónde está este mundo? Mira, si ves, esas cruces son vidrios y está pasando el cielo por abajo. Están en un hotel. ¿Flotante? Oh, Dios. De hecho. Qué loco. Nada más que estos brillitos van a tener como que es agua, no sé. Sí, también. Pero acabo de ver un pájaro y una nube, así que no puede ser agua. Igual es un laguito salado, tal vez. Es que como hay un juego que se me va a enojar, hay brillitos de esos, pues, y esa agüita. Aguanta la cara, aguanta la cara. Oh, todo eso. Ahora no corres mucho por alrededor. Eh, yo quiero gastar mi dinero. Y deudarme, deudarme a morir. Vamos a ver el pago. Sí. Hola, vago. Corre. Oh, no, se está cortando. No. No. Eh, señorita, ¿quieres jugar conmigo? ¿Jugar? Hey, ¿qué estamos jugando? Me encanta la otra opción es... Nah. Jugar, nah. Nah. Mi papá me dijo que... Ya ves, aparte de servir bebidas, hago trucos aquí. ¿Quieres verme practicar? ¿Trucos? ¿Y eso qué son? Juegos de cartas. ¡En motocicletas! Con solo baraja de... Con solo baraja de estas, puedes jugar todo tipo de juego. ¡Potagonista! ¡Potagonista! ¡Ay, Dios! Tienen diferentes dibujos en cada una. ¡Qué bonito! Nunca he visto a alguien tan entusiasmado con las cartas. Ahora esco. Coge una. Cualquiera. Solo no me la enseñes. Y escribe tu nombre en ella con este bolígrafo. Entendido. Escrito. Bien. Mantén la boca abajo y ponla en el montón. Bien hecho. Bien hecho, chica. Ahora bajaré. Barajearé. Barajearé. ¡Qué rápido! Dime cuándo para. Nunca pares. Para. Ay, su carita está bien bonita. Muy bien. Así que, pequeña señorita, ¿es esta tu carta? Eh, fan. Eh, paro. Escribió bien su nombre, por lo que, ¿sí? Ah, porque no sabía leer. Sí, por eso me tardó. Y yo, ¿por qué se está tardando tanto? Oh my god, es un chico zombie. So cute. Esa es... ¡Éxito! 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 ¡Pero soy chulo! ¡Guau, guau! ¡Buen trabajo! ¡Me hace sonreír verte tan feliz con esto! Oh, hey señorita. ¿Cuál es tu nombre? Efina. Entonces lo deletreaste mal. Debería ser E-F-I-N-A. Tú escribiste Efana. Profana la Efana. Pensa que lo hice bien. Ay, Efina. Solo un pequeño error. La próxima vez lo harás bien. Sí. De acuerdo, te dejaré quedarte el haz de corazones, mi querida Efina. Ese bolígrafo que usaste se puede borrar. Así que solo frótalo un poco para que se vaya. ¡Wiii! ¡Yay! Gracias señor Lucas. Ey señor Lucas, ¿esas cicatrices de coser son heridas? ¿Eh? Son para el estilo. Aunque también... Aunque tengo reales también. Ah, míralo. Oh, así que... Ah, ¿es elegante también? ¿Mala moda? ¡Ja! ¿Él también tiene cicatrices? Sí, tiene un cosito alrededor de su ombligo. Eh. Ah. ¿Dónde te hiciste daño para tener cicatrices, señor Lucas? Eh. Oh, mi novia me apuñaló. Oh. Eh. Lo normal. Normal que la novia te apuñale. ¡Ah! No has visto School Days. Su novia era con tu boca. Ya digo. Ya digo. Ella actúa tan elegantemente, pero me tiene bajo llave. No puedo conversar con otras mujeres. ¿Pero yo qué soy? Eres una niña. ¡Yay! No te conviertas en ese tipo de chica cuando estás aceptada. Bueno, digo. Es que a veces hasta con niñas las mujeres se enseñan. Realmente no lo capto, pero entiendo. Digo, entendido. Oh, Dios mío. Se ha muerto. Cierto. Será de noche pronto. Los clientes van a venir. Recomiendo que te quedes en tu habitación cuando estén aquí y no dando vueltas. Vale. Muy bien. ¡Nos vemos! ¡Yay! Casi de noche. Casi de noche ahora. Los clientes están viniendo. Espero que no haya muchos problemáticos. Ah, ya va a empezar su turno. Ah, rayos. Curioso. Los hombres lobos son normalmente lo contrario, ¿cierto? Bueno, ahorita lo vamos a encontrar. Aunque sigo sin distinguirnos cuando son humanos. ¿Llegan a ser humanos? ¿Qué? ¿Esos hermanos? Los hermanos Tommy más obtienen formas humanas cuando hay luna llena. ¡Ah! Son los de la puerta, entonces no son gatos. Son hombres lobo. Oh, my God. Ah, una mentira. ¿De quién? Es una mentira. Como si me importara. Tengo hambre. Así que voy a llenar mi barriguita. Es que escucho el sonido de él. Yo no. Mentira. Yo no, pero ¿quién dijo yo no? ¿Quién sabe? Pequena mentira ataca. ¡Pim, ataca! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Un montón de parloteo viene gente, supongo. ¿Y ahora qué? ¿Volveré con papá por ahora? No, es fina. ¡Oh! Hay gente. ¡Otra mentira! Chomi, chomi. ¡Aja! Jaquemate Mentira Ah, o sea que no fue Jaquemate Mucho tramposo Ah, esto es Tienes que jugar para aliviar tu fatiga De dos y dos Volví a perder Aunque para que sea una niña Oh sí, oh sí Eh, ¿qué es esto de segura? Altmaid, juguemos a altmaid Oh my god Y mentira Esta mesa está hecha de vidrio transparente Que debe ser complicado el hacer trampas Oh no, estoy bien Prefiero solo mirar No estoy haciendo trampas Se va a atascar Eso es como un buffet para el final De hecho, quieres jugar señorita Lo siento pero tengo que jugar con algunos clientes ahora mismo Juguemos en otro momento Pero tú me dijiste que sí quería jugar Es una mentirrosa A ver, tenemos A un zombie A dos hombres lobo A una momia A una cosa con borrego Estás solo ahora Blah, 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 blah Ah, sí que no vayas a los Ajá Joder, es insensito Es lo que es No es lógico Creo que has tenido suficiente Tío Señorita Este lugar es solo de bebidas Para adultos Todos están borrachos Hey Effie ¿Qué necesitas? Hey, quiero verte Haciendo la cosa de cartas La que hiciste antes Estoy un poco ocupado aquí Muy bien Ya sé Mira mis dedos Todos cocidos Lo pillaste Ahora si solo hago esto Mi pulgar se separó de mi mano izquierda ¿Cómo hiciste eso? Otra vez Hazlo otra vez Obviamente solo puedo hacerlo una vez ¿Qué? Y ahora necesito que alguien te cosa Anímate, anímate con esto No te pediré dinero ¿Qué? Gracias Y ahora ya no te va Lol No puedo creer que ella no se diera cuenta De que mis pulgares son de diferente color De hecho Quiero volver a mi cuarto y beber, tío Ah, nah No puedo beber aquí La manager me daría algún serio castigo Ok Qué sueño Ay, qué sueño, wea Qué sueño Tengo wea Pero o sea ¿La novia le arrancó los dedos o solo fue para alijarar las cosas de fina o qué? No entiendo No sé si sea un zombie de verdad Un momento ¿Están en la iglesia? Mucho éxito con las mujeres Mentira Mentira ¿Sí? Es que los borrachos Así de ¿Qué? Sí, mentira Así de Jesus Voy a beber mucho Perdóname No tengo Novia Ok Sería una verdad, ¿no? No tengo novia Sí Lo más chistoso es que la dominatrix esta sea una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monta ¿Qué es eso? ¿Cómo hacen esos trucos? Es todo un misterio Ella es tan bonita Ella es tan bonita Ok Pero tiene un niño con ella ¿Crees que está casada? No Él es su esposo No puedo subir Les quiero hablar, amigos Hola Hola ¿Ahora no podrás No podrás meterte a su cuarto? Sí, es lo que también está pensando Ah, pero Pero salva No vaya a ser que encuentres el final malo Como lo que nunca encontramos en el otro Yay Sí Y ahora que sí vamos a estar de curiosos No Ah, no me dejó Voy a salir el El final malo No me dejó Vamos a espiar los cuartos Nada Sospecho que ese es el de El chavo ese Es el de la El de Lucas Ese es el de la chica Y este es el del Cordero Pero todos tienen cartas, ¿sí viste? Sí Esa las tienen ahí en En la esquina Es en el centro Está aquí ordenadas A menos que sea una bebida Sí, también A lo mejor es un misterio Ahorita Teobaldo tiene que estar en su cuarto Yo creo Oh, ¿qué? Otra planta Ay, ¿qué the fuck? ¿Quiénes son esos? Exacto Hola, extra 1 y 2 Este lugar tiene un montón de libros interesantes Ah Ese lugar tiene un montón de libros interesantes Tengo sueño Parece un perrito, mira Sí No, ¿sabes? Me recuerdan a esta Los de Harry Potter Ah, que nomás Esta cama es muy, muy cómoda Me pregunto si me dejarán llevarme la casa Sí No querrás decir el colchón Digo, porque el colchón infiere mucho Es como cuando te llevas las toallas del hotel Ok O el jabón Mejor me llevo a la cama Es la hora, me voy a trabajar ¿Qué debería hacer? Como si lo supiese Bueno, supongo que es bastante ¿Qué? Tarde Si no tienen nada que hacer, solo ve a la cama Duerme Vale Y no cierres accidentalmente la puerta de la habitación No quiero tener que dormir en el pasillo Es como si ya lo hubiera hecho Oh, a lo mejor, ¿sí? El periódico de aquí tiene un gran titular Radrón Fantasma ataca de nuevo Eso ya Tengo sueño ¿Debería ir pues simplemente a la cama? Aún quiero jugar No, voy a divertirme Sí, buscamos el final malo Como siempre se ve El final malo anterior Fue en la noche cuando según te ibas Tenías que ir a dormir y no quisiste Exacto, y ahora ya estamos acá Ahora sí, ¿me dejan hablarles? No, no Lo mismo Oye, ella es tan hermosa con su látigo Y sus botas de cuero Y su espotazo Sí, ¿qué pedo? Sí, qué pedo Oh, acá está Habla con él, a ver qué dice Ok, a ver qué es Ok Ámblame, ámblame, ámblame Ámblame Ámblame, papá Le mete un fregadazo Le mete un fregadazo Es cuando se llevan el fin al lado de Teo Baldo por abuso familiar Ándale, fin, final malo Abuso familiar Ah, este tiene una malteada Quiero volver a la malteada Creo que ya hicimos lo que teníamos que haber hecho para después de ver a Teo Creo que sí Lo mismo ¿No crees que podré? ¿Crees que podré ir? ¡Wiii! Dime que sí No, no puedo, vale, nada Eso espero No, no, ¿por qué? ¿Por qué nos limitas, juego? ¿Por qué no nos dejas ser malos y no seguir las reglas? Sí Te digo, eso es lo padre de los juegos de... Como calabozos y dragones Y es así como Me voy, me voy de la ciudad ¿Qué? ¿Por qué? No te puedes ir de la ciudad Sí Ok, te vas de la ciudad Y me voy y me hice rico Y nunca más me volví a acordar de mi equipo Bueno, ya que vamos a dormir Vamos a hacer la meme Ay, no me puedo dormir en la cama de Teo Iba a dormir Ah, mis ropas Ah, no tan tanto calabra, así que da igual Buenas noches, yo Ay, cosita Como Teo no le desea buenas noches Ya despierta ¿Eh? Escucho un raro Escucho un sonido raro Buenas noches Que la mañana siguiente Efina amanece en el suelo Sí No, la mañana siguiente Teo Voy a amanecer en el suelo Hola Disculpe, está durmiendo Está durmiendo Disculpe 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 Ah Me molesta Ah Sí Ya que tú Oh my God Ey Ey ¿Qué estaban haciendo? Pijín Exacto Es de Ron y Germán Qué onda La iglesia Escucho como gotas cayendo Escucho como gotas cayendo ¿Qué es esto? O como un látigo ¿Qué es esto? Ay, hay una cosita ¿Qué son? No las puedo tocar ¿Pero qué son? Son esas cositas ¿Ratones? Ah, ya Ratón Sí, rata azul Ah, sí ¿Qué tal me dejaba tocarla? Tengo que hablar de frente Y la ataca Disculpe Si usted era un ratón O sea Lo maté Y Y Y siguió ahí Sí Ya Es lo único que haces Oh mira Oh my God Él se mete Él sí puede romper los límites Hacks Nada Solamente en el bar Hay ratones Wow Antes de irte Grava Grava y sal Ok Sin datos Porque te juro que escucho como gotas cayendo como un látigo Está cerrado malito O sea Déjenos salir Déjenos salir Ratas Oh my God ¿Qué onda con su problema de pestes? ¿Qué es eso? ¿Lucas? Hola, Fina Estoy jugando a ser Jesucristo ¿No quieres unirte? No Es que por el cabello Es ese Un chico muerto Tengo que llamar a alguien Chan, chan, chan ¿Está muerto? No, no está muerto Solo está noqueado Marcas de estrangulamiento en el cuello ¿Y ahora qué? Estamos en plena noche La manager y el resto Están Están probablemente durmiendo Ya que no está muerto No necesitamos realmente apresurarnos A decirles algo ¿En serio? ¿Por qué? Si le dejamos aquí Quien le haya crucificado Quizá vuelva a acabar el trabajo Supongo que lo mantendremos en la habitación Hasta por la mañana Le llevaré Entonces agarra su corbata Vale Y jálalo del cuello Perfecto Ahora está muerto Bien hecho, Fina Qué sueño Encontremos a la manager Informémosla sobre esto Ah, primera vez que agarramos a Teo Sí ¿Durmió con él toda la noche? ¡Colpéala! ¡Colpéala con el dedo! ¡Esa es mi pastela! ¡Ay, mi vida! Hasta dormida Estás bien linda Mejor no despertarla Parece que se está divertiendo Ok Ok, vamos a guardar acá Y vamos a cargar Este para... Porque ves que luego Luego entramos a... Pero quiero ir a ver a la ovejita ¿Por qué no está Lucas? Ya ves, te dije Está bien raro esto Ya ves Yo creo que sí es Lucas Por este cabello Y esta sí está en su cuarto Y Lucas no estaba en su cuarto Sí ¡Disculpe! ¡Está dormida! ¡Está dormida! ¡Está dormida! ¡Está dormida! Señor borrego Ahí están la dominatrix Y el borrego ¿Qué onda? Ah, mira, acá duerme ¡Oh, my gosh! Ajá No, pues nada Yo creo que esa puerta Debe ser algo para un final ¡Salud! Gracias Alguien se está acordando Ah, no podrás entrar en... No No Bueno, vamos a dejarlo hasta acá Llevan 30 minutos Y nos vemos en la siguiente parte de Light Gracias por venir Nos vemos Y vamos a ver Adiós La primera vez que puse Había un verde llamado Calatras Y yo ¡Oh, Calatras! ¡Eh, ah! ¡Te mataron! Ven, bebé 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 Mi amor por Calatras ¡Aaah! ¡Te mataron! ¡Cállate! Y yo sí Mi amor por Calatras Quema con la intensidad de mil soles ¡Aaah! ¡Aaah!